Porque en Yucatán, todos los sectores sociales, la academia, iniciativa privada y gobierno, estamos decididos a impulsar el bienestar humano y económico a través de una plataforma científica de vanguardia, de servicios tecnológicos de calidad y de investigaciones con utilidad práctica en la vida cotidiana de sus habitantes. La innovación genera más y mejores fuentes de empleo y permite a los trabajadores mejorar sus niveles de ingreso. El desarrollo tecnológico adecuado y pertinente nos ayuda a competir en igualdad de condiciones en nuevos mercados de explotación, así como encontrar espacios y horizontes de oportunidad. Refrendo ante ustedes el compromiso de fortalecer y articular los programas de apoyo a la inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación empresarial, orientándolos a las prioridades de inversión en el Estado. Gracias. 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 Gracias.